Las bolsas europeas cotizan a estas horas del lunes con subidas de medio punto porcentual en máximos de la jornada. El IBEX 35 defiende en el arranque de septiembre los 8.800 puntos que superó el viernes pasado y se encamina hacia los 8.900 donde tiene un nivel de resistencia importante. Dentro del selectivo español destacan las caídas en ENCE y también en Bankia que se deja más de un 2% en el día en el que se reanuda el juicio de la entidad en el lado positivo. Hablamos de las subidas en valores como Biscofan también en Celnex en las energéticas y también en Telefónica que sube más de un 1%. En cuanto a asuntos destacados de la jornada Estados Unidos y China vuelven a ser protagonistas después de los movimientos que han hecho con los aranceles este fin de semana. Sin embargo los analistas interpretan que se han mostrado ambas potencias comedidas y que de esta manera han dejado la puerta abierta a la posibilidad de llegar a un acuerdo. También es noticia en esta sesión de lunes los datos macroeconómicos con esos PMI manufactureros del mes de agosto que han salido malos unos datos que vuelven a ahondar en esa preocupación ante una posible recesión. Otros temas importantes desde el punto de vista empresarial es noticia Iberdrola que sube a estas horas más de un 1% tras vender un 40% del parque eólico marino en Reino Unido por alrededor de 1.800 millones de euros. Les recordamos que hoy está cerrado Wall Street por el día del trabajador a estas horas. Los futuros al otro lado del Atlántico caen alrededor de un 0,2%.